se puede cercar o echar corral a una parte de un río que cruza por un ejido o una comunidad soy el abogado agrario ramón herrachela te comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 en caso de que te quieres integrar a un grupo de whatsapp donde se comparten opiniones puntos de vistas se debaten algunos temas en materia agraria puedes mandar un mensaje también a través de ese mismo número se brinda asesoría sobre casos en específico es así genera honorarios es por el tiempo por la atención que se le dedica a la llamada puedes también mandar un mensaje hacer una llamada en ese sentido en caso de que te quieras unir al grupo en facebook derecho agrario lo puedes hacer ahí también se brinda asesoría es gratuita tu servidor también a medida lo posible procura participar te invito también al canal de youtube ramón herrachela ya se convirtió en un buscador de temas agrarios justicia abogacía derechos obligaciones tejidos ejidatarios etcétera puedes buscar el tema de tu interés por ejemplo cuáles son las actas de asambleas que celebran así le escribes actas de asambleas ejidales y enseguida ramón herrachela le agregas mi nombre y desde google o desde youtube puedes hacer la búsqueda y te va a arrojar el vídeo del tema que andas buscando todo completamente gratuito son ya cerca de 500 vídeos imagínate la cantidad de temas y el de hoy se puede acercar poner un cerco pues en el río en una parte del río que cruza por elegido o por la comunidad es un tema de hecho este tema desglosa varios puntos que abordaremos porque son puntos esenciales que vamos a tomar siempre como referencia o en cuenta cuando nos plantean o cuando se nos plantea una situación un problema de este tipo de entrada el agua es un recurso que es propiedad de la nación es un bien público pues y está regulado o controlado por sus propias leyes que son leyes federales principalmente la ley de la con agua y es precisamente la con agua que como dependencia pública federal está encargada de administrar y también de poner ahí las condiciones lineamientos para el suministro del agua a nivel federal el agua pues como lo sabemos puede estar acumulada en lagos lagunas presas represas puede tener su curso natural ruidos en ríos arroyos y pues también tenemos esa gran masa de agua que representan pues los mares los océanos que tenemos nosotros los golfos y los esteros de todos los esteros hay muchos ejidos que colindan con estero o que incluso en los tiempos del procede delimitaron y asignaron zonas de manglares de esteros como parte de un ejido como parte de una parcela y también está pues el agua subterránea la que hay que extraer por medio de pozos norias y utilizando tal la tecnología moderna en cualquiera de las modalidades que te acabo de señalar cuando ocurre que esa agua cruza por en medio del ejido por el interior del ejido de la comunidad o que incluso sirve como un límite entre un ejido y otro ejido un ejido y una comunidad etcétera o en su caso se encuentra pues acumulada en un estero en una presa en una represa sea artificial o natural pues aquí viene lo interesante no se puede disponer libremente de esa agua como si fuera propiedad de elegido no se puede disponer libremente por parte de la asamblea del comisariado no y aunque estuviera colindando dentro de una parcela esa agua fuera fluyendo por dentro de una parcela tampoco es propiedad del ejidatario de la ejidataria del comunero no es propiedad privada del agua así podríamos sacar una primera conclusión y entonces cómo podemos disponer correctamente del agua pues se necesitan concesiones esos permisos federales que otorga principalmente la con agua o en su caso la semana o la dependencia llamada zona marítimo terrestre que pueden extender autorizar renovar concesiones que implican disponer del agua desde lo que esas condiciones llevan condiciones llevan restricciones llevan lineamientos por lo tanto retomando la pregunta anterior inicial está prohibido poner cercos corrales bardas piedras o cualquier objeto que sirva como un límite físico y que estorba o que impida que las más personas puedan disponer pues de el agua y aunque se cuente con la concesión con el permiso correspondiente y vigente aún así ese permiso no incluye el derecho de restringir que se le prohíba que se le dificulte a las demás personas disponer del agua ojo aquí viene algo interesante también existen los pequeños vasos de agua pero por vasos me refiero desde luego a la acumulación de ese líquido que puede ser una pequeña represa artificial o bebedero que le llaman para el ganado o pueden ser pequeñas acumulaciones lagos que lagunas pequeños charcos pues que se hacen temporalmente ya sea cuando llegan las lluvias y por ahí quedan por semanas o hasta meses el agua acumulada dentro de una parcela o dentro de las tierras de su común también puede estar pueden estar los aguajes esos pequeños brotes ojos de aguas que solamente alcanzan pues para alimentar cierta cantidad limitada de ganado que para la agricultura generalmente no rinde o arroyuelos pues que se forman también de manera temporal durante y después de el periodo de lluvia para ese tipo de pequeñas cantidades de agua la verdad que no se ocupan permisos no se ocupan concesión y ahí sí el que se sacó la lotería y dentro de su parcela tiene un ojo de agua un aguaje un pequeño arroyuelo pues puede disponer libremente ahí sí puede cercar salvo que ese pequeño arroyo representará la única fuente de agua y sobre todo en tiempos de sequía si es que el ojo de agua no se seca entonces podrían reglamentar en el ejido de que esa agua deben dejar que fluya y que la aprovechen la mayor cantidad posible de ejidatarias ejidatarias sobre todo pues los que estén ubicados hacia el lado hacia el polígono hacia la zona donde se ubica ese ojo de agua insisto ahí no se necesita ni pedirle permiso a la con agua la con agua no le interesa no tiene la capacidad en personal de andar monitoreando incluso esos pequeños brotes de agua a la con agua le interesa cuando se perfora el subsuelo para extraer con maquinaria o de manera rudimentaria con alguna noria el agua y sobre todo si está ubicada en una zona de sequía y no importa que esté dentro de un ejido dentro de las tierras de uso común o dentro de una parcela o varias parcelas en esos casos es muy recomendable y algunos ejidos y comunidades lo hacen que se reglamente al interior cómo va a estar el asunto del aprovechamiento del agua y que ese reglamento para que sea válido que incluya pues un capítulo especial respecto a las aguas es debe estar debidamente inscrito en la delegación del ram del registro agrario nacional o ram como le llaman también en algunas zonas del país o en su caso por lo menos por acuerdos de asamblea asambleas debidamente convocadas constituidas y que los acuerdos de luego quedan asentados por escritos en las actas correspondiente o ya por lo menos en los libros de actas de manera informal pero claros o también puede derivar de un convenio en caso de que haya un conflicto un antecedente de un desacuerdo puede derivar y aterrizar en un convenio respecto a cómo se aprovechar el agua los contratos pues también pueden entrar en la cuestión de los aguas por ejemplo de que si se va a rentar un polígono o cierta superficie de hectáreas de tierra de uso común o una parcela o varias parcelas que si se dispone de agua en esa zona cómo va a estar el asunto del agua a nombre de quién va a seguir la concesión desde la concesión si se va a pagar una cantidad extra por disponer del agua ya se obtener del subsuelo de la lluvia o que tenga una un flujo un río un arroyo de manera natural y pues también ocurre sobre todo en los estados del suroeste del país tabasco veracruz campeche chiapas donde son afortunados en tener lluvias permanentes constantes hay incluso hasta puede operar los usos y costumbres respecto al aprovechamiento del agua de que así se ha sido aquí ha sido siempre no ocupamos permiso la con agua por aquí cruza un río y es mínima la cantidad que aprovechamos etcétera entonces la regla es la regla no escrita pero la regla que se debe tomar como un punto de referencia es de que mientras no se perjudique se puede disponer libremente del agua en pequeñas cantidades mientras no se perjudique se pueden otorgar concesiones para las grandes cantidades de agua y eso sí cuando toque reglamentar en el estatuto comunal en el reglamento interno de elegido la comunidad con sus acuerdos de asambleas siempre se debe de procurar que esos acuerdos no causen perjuicios a los intereses colectivos se puede tomar el acuerdo de que don pedro tiene su parcela a la orilla del río y le damos permiso para que cerque ahí pero si los demás ocupan el acceso a un lado de esa parcela o una segunda o una servidumbre de paso para que el ganado para que los caballos para que los animales que se utilizan o para el trabajo o alimentan como comercio para su para el sustento pueda llegar hasta donde está el agua y que puedan pues beber puedan aprovechar la mayoría ese vital líquido y literalmente vital insisto mucho sobre todo en las zonas que padecen sequías que desgraciadamente por el tema del cambio climático cada vez se vuelve más delicada la situación entonces vuelvo a puntualizar si se puede echar un ser con corral por lo general cuando es un aguaje cuando es un jo de agua cuando es una noria porque se entiende o que está dentro de una parcela y la parcela tiene que estar cercana para que pueda ser aprovechada por ganado por ganadería por ganado por agricultura o si está dentro de la sierra de uso común también por lo general están cercadas las sierras como para saber exactamente en donde están los límites entonces implica que la el agua que se dispone en pequeña cantidad o de manera temporal de acuerdo a la época del año pues puede estar dentro de un cerco dentro de un corral pero cuando es agua en gran cantidad o que se representa la única disposición de ese vital líquido sobre todo en sequía pues se deben de evitar en la medida del posible cercar e impedir pues que otros puedan disponer del agua y es ahí donde pues es recomendable reglamentar llegar a acuerdos así que manera de conclusiones recordemos que en un ejido existen por lo general tres clases de zonas o de tierras de acuerdo a su régimen legal primero está la zona urbana ahí el municipio se debe de encargar de suministrar el agua potable para el uso humano el municipio pero sabemos que hay muchos pueblos casaríos que el municipio no entra a administrar entonces el mismo ejido se organiza con el apoyo de diferentes programas de gobierno o por iniciativa propia pues hacen llegar el agua para el uso del poblado ejidal o comunal y entre ellos disponen de una cuota que hay que estar pagando precisamente para el mantenimiento de esa red de agua potable o para todos los gastos que implica un servicio de esa naturaleza las parcelas que te acabo de mencionar si dentro de una parcela es un ojo de agua un aguaje un pequeño arroyo temporal o una acumulación o represa de agua pues ahí sin mayor problema puede encercar y disponer de ello pero si el agua se encuentra las tierras dentro de uso común aunque sea un aguaje un ojo de agua un río un arroyo un lago una laguna ahí si no pueden cercar su nombre lo dice es tierra de uso común es que pueden usar de manera común todos los pobladores todos los ejidatarios todos los comuneros ambos géneros de luego de esa agua así cuando les alguien que quiera pasarse de listo grande cercando y con el cerco impiden que puedan llegar en vehículo a pie o hacer que el ganado los animales pues del campo llegan hasta ese punto ahí si hay un problema y hay que resolverlo intentar resolverlo primero a través de una conciliación pues son compañeros y si no queda de otra pues vamos ante las autoridades entonces por la general nadie nadie puede apropiarse del agua ni de lo que hay en el subsuelo en este caso el agua claro también están los minerales metales etcétera pasó otro tema pero la cuestión de la buena es apropiar de ella y ojo también en los trabajos del procede principalmente cuando se revisaron al interior las tierras se dio la certeza jurídica las asambleas pues de alimentación de sino destinación de tierras ahí lo que fueron los arroyos los ríos las lagunas quedaron registradas como infraestructura de hecho también muchos ejidos sobre todo hacia el noroeste del país o el norte del país construyeron sistemas de canales canales con cemento pavimentado como lo queremos llamar o entubados quedaron registrados como infraestructura del ejido propiedad del ejido patrimonio del ejido es importante recalcar que las aguas localizadas o que cruzan pues en las tierras de uso común ahí si la asamblea puede disponer respecto a las reglas a las condiciones que se va a disponer desde luego con la coordinación o los permisos concesiones que en su momento también otorga niega o renueva la con agua la comisión nacional del agua precisamente también en varios estados del país y en muchos municipios también establecen sus propios reglamentos estatales locales para el tema del agua sobre todo pues donde existen los distritos de riego las asociaciones civiles que tienen como fin la cuestión de administrar de la mejor manera posible el agua para un mejor aprovechamiento colectivo o de grupo los conflictos respecto al tema del agua son competencia principalmente de la con agua juicios trámites quejas administrativas y en su caso ya sea por el aprovechamiento por la explotación por si hay incluso algún tema de contaminación pues ya también ahí se le da vista a otras dependencias que investiguen ese tema de la contaminación del agua que puede incluso derivar en un delito y el tribunal agrario también pudiera ser competente o es competente en temas que se pueden derivar del agua cuando ese conflicto también implica la posesión por ejemplo si alguien fue y cercó el río la o la parte del río que cruza por las tierras de uso común eso es incorrecto ahí si es competencia del tribunal agrario demandar a quien cercó para que desinstale ese cerco para que deje libre el acceso hacia el agua me ha tocado presentar esta clase de demandas entonces no se puede cercar y mucho menos si el hecho de cercar poner un corral un cerco una barda un corral de piedra de alambres de púa de lo que sea si eso va a causar perjuicio porque volvemos al origen el agua es propiedad de la nación nunca de particulares sólo en casos especiales ya lo señale muy especiales si se puede cercar cuando está dentro de una parcela y es una pequeña cantidad de agua pues a veces sólo alcanza y apenas pues para los animales o la agricultura del titular de esa parcela quien se sienta perjudicado por este tipo de cuestiones que te planteo pues debe de demandar o intentar primero una conciliación y siempre no es posible de mandar así las cosas ahí están pues los lineamientos en general desgraciadamente pues no existe alguna algún libro algún manual alguna guía no existe una ley que trate de manera especial el tema de las aguas o el agua dentro de ejidos o de comunidades o que colindan pues con ejidos y comunidades sería interesante sería y cada vez sería más importante con el tema de los problemas que se empiezan a presentar con la cuestión del agua deja tus opiniones también deja tus puntos de vista sus experiencias compártelas de esa manera se enriquece más esta clase de transmisiones también me da la oportunidad de seguir aprendiendo de acuerdo a las preguntas o comentarios que hagas también tus saludos son sumamente importante porque son las señales de que tiene sentido hacer ese esfuerzo para seguir haciendo esta clase de transmisiones nos vemos pues en el siguiente vídeo de la serie